Bueno, sí, aproximadamente a las 20 y 15 horas recibimos un llamado de un ingeniero ahí del establecimiento del Tiangú, ubicado, como todos sabemos, al sur de la cautiva, bueno, donde nos ponen en conocimiento de que, por producto de un cortocircuito, no sé qué mal funcionamiento de un generador de estos portátiles que tiene, se le inicia un fuego en un sector donde hay todo un cañaveral, un médano, y bueno, eso está rodeado de rastrojos y maíz en plantas sin trillar, tenían un montón de elementos combustibles para poder quemarse rápidamente, ya que en ese momento había presencia de viento también, así que, bueno, por la gran distancia que tenemos, siempre toda la demora, estamos justo contra el límite, imagínate nosotros de acá tenemos que bajar donde dice Soler 7, el kilómetro 500, hay cuatro de ahí, bajamos al sur, y bueno, y tenemos un buen trecho todavía, así que aproximadamente casi 50 kilómetros tenemos ahí acá, pero bueno, donde se nos junta la jurisdicción del lado este, con Vicuña Maquena, y después, bueno, se nos junta con el lado de Mataldi, en ese sector ahí, así que, pero bueno, ya nos pertenece a nosotros, así que bueno, llegamos al lugar con tres unidades, un total de 15, 16 bomberos más o menos, y bueno, nos pusimos a trabajar para cortar en el tema de lo que es el rastrojo que te estaba mencionando, el sector interno de este médano es todo un cañaveral, así que era muy imposible ingresar, en la parte que se pudo ingresar, se pudo ingresar y apagar y trabajar, así que bueno, después el resto seguía quemando, seguía dando vuelta el viento para un lado, para el otro, la gente de la estancia de la madrugada, bien digo, está justo donde termina el Tinamuy, arranca la estancia de la madrugada, estaban trabajando ellos con dos o tres tractores, unos implementos, igual nos dieron una manito, para trabajar, y bueno, después ingresaron a la zona lo que es el Tinamuy, también entraron, este sector está muy retirado a lo que vos mencionabas, lo que es el tambo, por ejemplo, estábamos ahí internamente dentro del Tinamuy a 10 kilómetros del tambo, así que eso como para que te des cuenta lo que es la distancia, de esas grandes distancias que existen ahí en el lugar, en el sector. Así que bueno, ya con todo eso aproximadamente a las dos de la mañana, vimos que la zona era imposible ingresar, así que le dimos fuego a todo el perímetro de este mes, así que íbamos prendiendo y apagando para que no se nos disperse por los otros sectores, del rastrojo de maíz, hasta que, bueno, siendo las cinco de la mañana, ya teniendo todo totalmente extinguido, regresamos a nuestra localidad. Bien, solamente animales, esas cosas, no hubo ninguna cuestión que te afectara. No, 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 porque, bueno, ahí es un sector en Médano, como te mencionaba, que se ve que es una zona donde supongo que debe haber agua buena, ¿no?, por el poco conocimiento que tengo de campo, debe haber agua buena, porque había unos 8, 10 molinos, había unas bombas sumergibles, que trabajan con corriente eléctrica, que a raíz de eso tienen instalado un generador ahí, que la gente, el encargado, nos dijo que eso, con esas bombas sumergibles sacaban agua y mandaban para el tambo, así que, a 10 kilómetros. Pero bueno, no, no, otra cosa, o sea, en riesgo más allá de lo que era los rastrojos de maíz, que la gente de campo cuida muy mucho lo que le llaman la cobertura, así que, bueno, maíz en planta no llegó a dañarse nada, así que, bueno, fueron más o menos aproximadamente unas 25 hectáreas de Médano, y después, bueno, del rastrojo, deben haberse dañado unas 6 hectáreas, 8 hectáreas más o menos. Ah, claro, eso es lo que le iba a preguntar. Ojalá que, bueno, como usted dijo, ¿no?, estas grandes instancias, ojalá que también pongan la ayuda, porque ustedes estuvieron presentes, y como siempre decimos, estos grandes establecimientos que ayuden también a bomberos, ¿no?, porque siempre necesitan, pues ya se generan gastos, digamos, también, ¿no? Sí, obvio, obvio, exactamente, es correcto lo que estás diciendo, o sea, bombero voluntario tiene una ley nacional donde te obliga a estos tipos de servicios de asistencia sin fines de lucro, como bien lo dice la ley, o sea, que bombero no puede ir con una boletita o a obligar al dueño simplemente que esto es todo, como es solidario la parte de uno, es también solidaria la parte del reconocimiento de estas estancias, yo creo que estas estancias saben lo que es manejar los valores de un grupo de gente trabajando, un grupo de camiones, unidades, saben exactamente, así que, bueno, yo creo que no es necesario ir a golpearle las puertas, o levantar el teléfono y llamarlo, simplemente que tendrán que reconocer y nacer de ello el reconocimiento de la tarea de lo que fue bombero, más allá de que hoy a la mañana con el sol que está abriendo, van, miran y dicen, bueno, un poco de Yuyo y Caña que se quemó, pero bueno, detrás de todo eso hubo mucho movimiento, mucho sacrificio y muy mucho trabajo. ¿Cuántos bomberos fueron, Fernando? y aproximadamente 16, 17 bomberos, en el cual quedó una dotación de 8, 10 bomberos acá en Leval, sin caso de algún otro tipo de emergencia que ocurriera, y se movilizaron tres camiones, una camioneta y dos camiones, se movilizaron, y bueno, en las distancias que te estaba mencionando. Gracias. Gracias. Gracias.